Una de las preguntas fascinantes que podemos hacernos es ¿cuándo empieza Jesucristo? Cuando hablamos del comienzo de una persona, a veces pensamos en la infancia, a veces en su nacimiento. En algún caso se nos puede ocurrir que, como la vida humana tiene su origen en la concepción, pues el origen de Jesucristo va a la concepción. Y por eso, en estos días finales de Adviento, estamos mirando, estamos recordando cómo llegó Cristo a nuestra tierra y estamos mirando por eso su origen. Así tenemos en el Evangelio de hoy, capítulo primero de San Lucas, tenemos el relato de la Anunciación. Es decir, cómo María recibe el anuncio de que ha sido escogida para ser la Madre del Mesías y ella da el sí a Dios y de esa manera, ese milagro, que siempre es milagro, milagro del comienzo de la vida humana, es doblemente milagro, es infinitamente milagro en la encarnación de Jesucristo. Pero la primera lectura de hoy nos recuerda que este Cristo tiene un origen todavía anterior. Es decir, Cristo había sido anunciado. Este niño ha sido esperado, ha sido anhelado, de algún modo ha sido preparado por toda la historia de un pueblo. De manera que María es la Madre de Jesús, ni más faltaba, pero en realidad Jesús es fruto de toda esa historia, Jesús es fruto de todo ese pueblo, Jesús es fruto de todo ese camino. Y por eso, también en el libro del Apocalipsis, cuando se habla de aquella mujer que da a luz al Hijo de Dios, que da a luz al Mesías, esa mujer es comparada con un pueblo. De hecho, en el Antiguo Testamento, muchas veces se le habla al pueblo de Israel con apelativos femeninos, se le llama, por ejemplo, hija de Sion. Y la hija de Sion no es ninguna jovencita por ahí, la hija de Sion es el mismo pueblo. De modo que es todo este pueblo el que de alguna manera estaba embarazado de Jesucristo. Pero hay un momento muy especial en el que se anuncia que vendrá ese Mesías. Y ese momento especial es el que nos recuerda el texto del primer libro de Samuel. Ahí donde el profeta Natán le dice al rey David, mira, es que el bastón de mando no va a caer. Es que el reinado que Dios ha sellado contigo, el reinado que Dios te ha otorgado, no va a terminar. Ya en ese momento y con esa promesa, hay también como un anuncio. Así como el ángel Gabriel, siglos más tarde, unos diez siglos más tarde, le iba a dar el anuncio a María, aquí es el profeta Natán el que tiene que hacer el papel de ángel porque tiene que anunciarle a David que el pueblo entero tendrá esa presencia, esa presencia bendita. De modo que cada uno de los reyes de Israel y de Judá, pero en particular la línea de Judá, que es la que sigue la descendencia de David, cada uno de esos reyes es fruto de esa promesa. Y luego el evangelista Juan va a descubrir algo más, que lo comentaremos en su momento. Resulta que no es solamente el pueblo de Dios el que está embarazado de Jesucristo. Es que la creación entera, es que la creación misma estaba a la expectativa, es que la creación misma fue hecha por este Cristo y con vistas a este Cristo. ¿Cuál es el origen de Cristo? Su origen es desde antiguo, su nombre no se apaga jamás.